Y después del matrimonio tanto civil y religioso que se realizó en la provincia de Calca, ahora mismo con todos los invitados nos dirigimos hacia el anexo Aqchalta para celebrar de lo mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! En este punto pueden observar dos chanchos de los cuales serán entregados a los padrinos del matrimonio. De igual forma llegó la hora a los que a todos nos gusta comer. ¡Epa! Y también llegó la hora de entregar los regalos a los respectivos. Los respectivos matrimoniados. Otro detalle que podemos destacar en este punto es al momento de la entrega de tus regalos es que los matrimonialos te dan tu respectivo maná y tu cerveza. ¡Vamos! 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 ¡Saltalo! 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 ¡La bonita se goza! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va aquí! ¡Va allá! ¡Sí! ¡Va allá! ¡Va aquí! ¡Va allá! ¡Claro que sí! ¡Va allá! 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 ¡Va ¡Sinza! ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todos! ¡Buenas a todos! ¡Guarricu! 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 ¡Santa Vista! ¡Uyulista! ¡Santa Vista! ¡Uyulista! ¡Santa Vista! ¡Los amigos de cerca! ¡Dole mano a los amigos pintumarca! ¡Hasta el tiempo para entrar en el espejo que llamo! ¡Uyulista! 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 Mujeres, Guarichu, 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 Guarichu.